El proyecto de modernización del sector TIC es importante porque pone a Colombia a la vanguardia internacional en regulación e institucionalidad. La financiación de la TV y radio pública será una prioridad, al tiempo que se generarán recursos para su fortalecimiento. También porque con la certidumbre jurídica se crean condiciones para mejorar la inversión y se reactiva la industria del sector TIC. Igualmente, con la asignación del espectro, se privilegiará la calidad, cobertura, inversión y actualización tecnológica. Incluso amplía el periodo de los permisos para el uso del espectro hasta por 30 años. Con la modernización del sector TIC, se promueve la conectividad en todo el país, especialmente en zonas rurales, teniendo en cuenta que un país bien conectado genera mayor productividad, empleo y reducción de la desigualdad. Asimismo, el proyecto de modernización crea un fondo único de TIC, que vincula las cuentas de FONTIC y FONTV. Y lo más importante, enfoca la inversión en cerrar la brecha digital y social, especialmente en poblaciones de bajos recursos, comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y personas con limitaciones físicas. Otra de las novedades es que la modernización crea un regulador único e independiente del sector TIC. Televisión, telecomunicaciones, internet y radiodifusión sonora, que reúne a la CRC y la ANTV. Este regulador tendrá cinco comisionados con periodos fijos de cuatro años, y unifica las labores de vigilancia y control de los servicios TIC en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!